¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jesús es Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Jesús es Navidad! Bueno, pues hemos estado trabajando durante estos días un poquito con diferentes técnicas, pues con pintado de, con rotuladores, con pinturas, hemos estado poniendo también pasta y un poquito purpurina y ya prácticamente lo tenemos terminado. Pablo, cuéntame, ¿qué has pintado en la postal? Pues el niño Jesús, la Virgen María, San José con estrellitas de pasta. Pues azul, también marrón, amarillo, gris, pues nos hemos esforzado mucho para llegar hasta aquí y eso. Maya, cuéntame, ¿a quién has pintado en la postal de Navidad? A María, al güey, al niño Jesús y a José. Rodrigo, cuéntame, ¿qué has pintado en la postal? Pues a Jesús, a la Virgen María y a José, a la mura y al güey. Y les he puesto coronas a Jesús, a María y a José. Y les he puesto también a Nacido. Vega, explícanos, ¿cómo has pintado la postal y qué podemos ver? He puesto purpurina y estrellas y también he dibujado a José, a Jesús y a la Virgen María. ¿Os gusta la Navidad? Sí. ¿Qué hacéis aquí en el cole para celebrarla? Unos festivales en el salón de actos y también en la plaza de España, todos los colegios de Alcañiz. ¿Cómo la has pintado? ¿Con alpino, con plastidecor? Con rotulador y con pintura. Además lo estás haciendo con todos tus compañeros, ¿os estáis ayudando entre todos? Sí. Primera, cuéntame, ¿qué has pintado en la postal? Pues he puesto al niño Jesús, a María, a José, el buey y la mula, la estrella y he puesto purpurina. También unas estrellitas de pasta. Pues los paquetes son para un villancico que vamos a hacer, que se llama Jesús es Navidad. Sí, pues todas las actividades relacionadas con la Navidad, yo creo que es muy motivante para ellos, porque aquí además en el cole lo celebramos mucho. Entonces, pues bueno, yo creo que lo acogen con mucha alegría, ¿verdad chicos? ¿Sí? Sí. 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 Gracias por ver el video.